Hemos tenido cualquier cantidad de regresos, están buscando el 90% de regresos de patada y así será. Y arranca el partido, viene Chris Rowland y lo van a detener cerca de la 35 y vendrá Case Cookos, hermano, para inaugurar esta serie. ¿Ataque por tierra con Thompson? Buena la sacudida, va a doblar la esquina, duro el barotazo y se va a meter. Touchdown Gamblers, esto no fue al azar, Mark Thompson poniendo los primeros puntos en la pizarra. Genial lo que hace Mark Thompson, ahora ante la ausencia de TJ Pleasure, es el hombre que tiene que cargar con la ofensiva y aquí lo hace. Encuentra el hueco, lo explota, gran movimiento y además presume su potencia física para marcar los primeros 6 puntos de este partido. Un drive larguísimo por parte del equipo visitante y creo yo que la jugada es sensacional porque pierde el equilibrio y aún así se mantiene dentro del terreno de juego. Genial. La verdad que sí, una gran anotación, ahí estaban las cuentas de Twitter en pantalla. Para que nos escriben, sean partícipes de la transmisión, van a vivir el fútbol americano como nunca antes. Con las voces, con las cámaras. Tiene con el extra Nick Vogel y va a ser bueno, 7 por 0. Arriba los Houston Gamblers manteniéndole inercia para conseguir el primer gol. Tiene que levantarse Cucos y va el ataque terrestre. ¡Logra meterse Colbert y es Touchdown Stars! Por fin carburando el ataque por tierra de Philadelphia. Les dolió, les caló. Era lo que provocaba, lo que buscaba, que finalmente sintieran el orgullo y me escucharon. Y aquí están entonces las otras 4 yardas por tierra en el partido. Y lo más importante, la anotación. Mientras vemos cómo encuentran el hueco, la cobertura en cortina que es perfecta. Y cómo empuja con potencia para llegar hasta la zona de anotación. Nice por esta jugada por parte de Matthew Colburn. Muy buenos bloqueos ahí, tanto de Burton como de Surveys. Y se vuelve a meter en el partido a Philadelphia. Aquí con el extra que va a ser bueno. Toqueando la puerta a Houston. Gemelo del lado derecho. Van con el ataque por tierra con Thompson. Se va a esquivar y se va a meter. ¡Directo a la tierra prometida! ¡Touchdown Houston! Mark Thompson una vez más haciéndose presente. Y vuelve a tomar ventaja a Gamblers. Consiguiendo su segunda anotación del partido. La tercera de la temporada. Muy bien para este jugador que tiene ya más de 40 yardas en el compromiso. Al momento de quedarse con el Ovoide esta vez. Sí se puso de acuerdo con su coreback. No tuvo problemas. Se fue por el costado izquierdo. No había tráfico. Y ahí el equipo de Houston que ha sido más en este partido. Toma ventaja en la pizarra. Y otro manotazo más por parte de Thompson. Ahora la víctima fue Worthington. Le dijo adiós para no verlo más. Solamente por el retrovisor. ¡Papañuelo! Abajo se fue a Ross Ryder. A ver qué se lo sabe. 5 yardas para atrás. Ahí Curtis Johnson que fue parte del staff original de uno de los entrenadores más codiciados en el NFL como es Sean Payton. Justamente los Saints que consiguió el Super Bowl. Él fue parte del staff de cocheo con pedigree ofensivo. Esas son fallas que a veces no... Hace mucho que no veía una de esas. Ahora sí con 5 yardas más y lo van a detener. Señor Mercader, los pequeños detalles. Y hacen las grandes diferencias. Ahí el momento en el cual le bloquean la patada. Y ese punto puede ser entonces lo que dicte qué equipo gane el compromiso. Gran labor por parte de la defensiva. ¿Están abiertos? Siempre. Siempre están calientitos. Kenji. Suelta la bala y... El pase es completo. Touchdown Houston. Ratliff Williams. Poniéndole 6 más a la pizarra para el cuadro tejano. Me parece una jugada espectacular porque se combina precisión, velocidad y una recepción sin ningún problema. No se despeinó y jugador por parte de los Gamblers completamente solo. Vean la trayectoria. Corta al centro. En un gran movimiento se quita la marca. Y así consigue una ventaja más que justa para el equipo que ha presentado. Mayor calidad por aire. Mayor calidad por tierra. Y evidentemente ya en el marcador reflejado. Sí, logra una muy buena separación con el esquinero Amani Tennis. El extra va a ser bueno y será 20 a 7. Está contento el señor Kenji Bahar. Pues cómo no. Me encanta el buen rollo. Hay que verlo en Fox. En Fox Deportes. Kenji suelta y encuentra a Target ahí. Se va a escapar el señor King Chisholm. ¿Hasta dónde? Se va a meter hasta el fondo King Chisholm. Touchdown Houston. Nadie lo pudo detener. Nadie lo pudo detener. Y no lo puede creer Filadelfia. 26 a 7. 26 a 7. Señor Andrews tiene que despertar su equipo. No le voy a restar mérito a esta jugada por parte de los Gamblers. Pero también hay que mencionarlo. Hay que dar clases de tacleo para el equipo de los Stars. Porque sobre todo la Darius, el número 4, se le va a escapar al jugador de Houston de una forma increíble. Observen eso. La recepción completa. Sin problema. Va pegado a la banda. Y acá, en un espacio muy pequeño, Dios de mi vida, dos jugadores se lanzaron al aire. ¿Qué es eso? Sí, ya lo tenían. Y la verdad, una descoordinación terrible. Se van a poner a 20 puntos de ventaja sobre Filadelfia. Qué manera de cerrar esta primera mitad para el equipo de los Gamblers. Y acá vemos cómo el primero que se le va es a Manis Tenis. Una locura. Hay que tener pies rápidos. Hay que tener pies rápidos. Sí, quédese con el Ovoide. Protéjalo a toda costa. Y nos metemos a... ¡Tierra Prometida! Linda la jugada y por parte de Chisholm nadie lo pudo detener, escapándose hasta las diagonales. Pero, señor Jorge Carlos Mercader, ni la ofensiva ni la defensiva de Filadelfia ha demostrado algo en este partido. Insisto mucho, Rodo, en el aspecto por parte de los Stars, que necesitan hacer lo que saben, que es lanzar. Pero si a la defensiva tampoco te apoyan. Es apenas su segundo partido como profesional. Y atención que se va a escapar. Touchdown, Mark Thompson. Denle de comer al número 7. Porque este va a seguir cocinando. Y las caras largas de Stanford Samuels. Y de todas las estrellas que sí, no alumbran a nadie. No tenemos duda quién es el jugador del partido. Con esto marca su tercer touchdown del encuentro. Y vean esto. Al momento que recibe el Ovoide, va a ser demasiado sencillo. Es verdad que su línea proporciona el hueco, pero también la resistencia es nula. Donde carambolas está el equipo de Filadelfia. Y lo siguen buscando. El extra va a ser bueno. Primera vez que anota tres touchdowns en la carrera. El número 7, Mark Thompson. De todo lo que le falta en el partido. 34 a 7. El engaño por parte de Wilson. Y va a hacer justicia por sus propios pies. Se le escape el Ovoide. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Quién la recupera? Y la recupera ahí el número 81. Kiki Cheson. Sí, señor. Esquiva la bala. Pero esto para Filadelfia son problemas absolutos, hermano. Mira, te lo dice todo el rostro de Channing Shriveling. Los que tienen la estrella, no son los stars. Son los gamblers. Mientras vemos el touchdown. Y es que aquí en el caso de Terry Wilson, va queriéndose comer todo el pastel. Cuando ya había conseguido el primero y diez. Y después de esa jugada, le botan el Ovoide. Y tiene la fortuna que su compañero está en esa zona para quedarse con el balón. Y la anotación para el equipo de los gamblers. Hay que le dejan el recuerdito, pero sí va a estar feliz el señor Cheson. Mientras vemos ahí la jugada defensiva que había hecho Stanford Samuels. Para forzar el balón suelto. Así es que 47 y nos vamos a 41. ¿Cuántas más? ¿Cuántas más van a poner? Buen abrazo. Doble jebelo, Cucu's. Con una muy buena entrega. Para Dexter Williams y consigue el touchdown. ¡Philadelphia! y era ahora una buena combinación por parte del equipo de los philadelphia stars en esta serie ofensiva fueron consistentes variaron su ataque y case kukus tuvo más tiempo para poder lanzar el ovoide su línea finalmente le ayudó y acá toma la decisión correcta mientras escuchábamos cuando platicaba con bar andrews que le mencionaba el lado derecho si el lado derecho y ya luego soltó la cantidad de opciones para entre comillas encañar al rival vamos por la conversión vamos por dos señor mercader obvio o vamos por tres puede ser parte de la usfl van por tres puntos entonces y esto tiene que ser desde la yarda 10 gemelos del lado derecho del lado izquierdo y triples del lado derecho focus va por aire hay un manotazo interceptado y se va a escapar el esquinero y hasta ahí llegó increíble se quedó cerca de un pick six el número 33 qué locura en esta jugada en la cual la usfl te permite ir por tres puntos obviamente con el marcador tan abierto y tan disparejo lo busca case kukus pero acá en el movimiento y la presión ahora sí le cayeron rápido los ladrones tiene que soltar el ovoide recibe un golpe y es por eso que la pelota sale desviada y es aquí donde se van a llevar más puntos en la frente pero vaya que sí mira ahí tiene que llegar a jordan sube el receptor para hacer la tacleada increíble y la gran jugada que hace tim bonner el tacle defensivo es el que mete el manotazo y ahí aparece la de jones para el regreso eso provocó que saliera con un bolillo lanzado y ahí está lo de jones para la intercepción bueno no nos podemos quejar que este juego ha tenido diferentes acciones muy divertidas de eso que rique eso que rique y esperamos que todos ustedes en casa donde quiera que nos citoricen lo hayan disfrutado también la evolución de kenji bahar bajado del tobillo y pues bueno para complementar en la semana 5 los houston gamblers estarán enfrentando a permanente el partido bravísimo y los stars que decir cuando enfrentarán en este mismo escenario a los new jersey general si es que dos aduanas complicadas para ambos equipos señor mercader pensé que la victoria iba a ser para que esto pero te voy a ser sincero nunca imaginé que la diferencia fuera vital y estoy contigo la verdad que fue demasiado castigo para este equipo que había llegado al partido de campeonato 41 a 16 final